no voy a ser yo quien muestre cómo hacer una línea de variada de más de dos anzuelos super económica sino que va a ser mi hija sol que se dedica a esto así que bueno orgullosísimo ya van a ver cómo la tiene clara hola mi nombre es sol y bueno hoy vamos a enseñar cómo hacer una línea de pesca de mar para mar de variada bueno lo primero que hay que hacer es hacer la madre que tenemos que cortarla a un metro y medio o sea cincuenta centímetros un metro cincuenta la madre cincuenta muy bien la cortamos que nylon usas para la madre usamos el nylon del 60 y bueno para los anzuelos del 35 muy bien brazo al lado del 035 y madre el 060 muy bien bueno vamos a poner el espagueti que lo cortamos a 2 centímetros 3 centímetros y bueno hacemos un nudito vamos a mostrar el nudo de cerca pasamos el nylon hacemos como un globito y y doblamos y pasamos por adentro y ajustamos tiramos de los dos extremos si para que el espagueti no quede bailando no y cortamos el excedente bueno una vez que nos queda así tenemos que medir por la primera parte de la línea va a ser medir 10 centímetros o sea que vamos a medir de acá a acá pero como vamos a tener que hacerle un nudo vamos a medir 7 centímetros para que nos dé lugar a que el nudo se se vaya a los 10 centímetros perfecto o sea tomamos 7 centímetros y acá vamos a hacer un nudo que vamos a darle cuatro vueltas cuatro pasaditas cuatro pasadas uno dos tres y cuatro y cuando está así tiramos de los dos extremos el nudo se corre por eso decía de agarrar a 7 centímetros y no a 10 porque quedamos muy justos ah si te cae justo donde vos querés que te caiga y bueno vamos a poner dos perlitas un esmerillón un rotor y con tantas líneas ya y dos perlitas más dos perlitas de cada lado y hacemos el mismo nudo del otro lado dando cuatro pasadas de la línea y tiramos de los dos lados por igual a ver cómo gira el rotor perfecto y el que tiene más fuerza lo puede ajustar con las manos y si no tiramos un sistema en donde hay como un tornillo en donde paso el espagueti si y tiras con el corcho para poder ajustar los dos nudos porque si no me van a dorar las manos y que quede bien tirante este nudo este nudo y este nudo se ajustan los tres a la misma vez y queda lineal perfecto y ahora bueno la segunda parte es medir desde este último nudo acá hasta acá hasta el final que es un metro un metro pero bueno como les decía anteriormente acá tomamos en vez de teníamos que tomar 10 centímetros tomamos 7 bueno acá vamos a hacer lo mismo en vez de tomar un metro vamos a tomar 97 centímetros 98 y vamos a hacer el mismo nudo pasarlo cuatro veces y tirar de los dos extremos y volvemos a repetir toda la misma operación dos perlitas un rotón un rotón y dos perlitas perfecto y vamos a hacer el nudo y vamos a tirar de los dos lados y ahora vamos a agarrar el mosquetón y vamos a atarlo al otro extremo de la tanza o de la madre entonces como tiene que dar a 10 centímetros esto es medio a ojo pero bueno con la práctica sale vamos a hacer un nudo que vamos a dar una vueltita dos vueltitas tres vueltitas y cuatro tiene que dar así ¿por dónde pasas el nudo? y paso esta punta acá perfecto por encima no por acá sino por encima muy bien y otra vez ajustamos oh lujo y cortamos el exceso y bueno van a ver que ¿cómo no? 10 centímetros o bueno 11 en este caso es medio a ojo quien dice 10 dice 11 hija y bueno si quieren lo enrollamos entonces va a parar ahí y después de ahí va a parar acá pero a esto le falta algo y bueno después ¿dónde ponemos el langostino o los camarones o la anchoa? lo que sigue es hacer la brazolada a los anzuelos bueno mostramos una brazolada si quieren como decíamos antes el nylon es del 35 y bueno primero vamos a tomar el nylon el anzuelo y vamos a hacer el mismo nudo que hicimos con el mosquetón vamos a doblar dar varias vueltitas como 7 porque es medio finito este nylon entonces pasamos y volvemos a ajustar y vamos a tomar desde el anzuelo no desde acá sino desde el anzuelo 80 centímetros o sea con el anzuelo colocado todo 80 centímetros y cortamos y se corta el excedente y como quedaría la junta de anzuelos dos anzuelos por línea perfecto muy bien y cuántas tenés hechas ahora más o menos y ahora tengo hechas casi 900 acá están los anzuelos y acá están los 2000 anzuelos ya los tenés todos atados algunos están embolsados va todo el conjunto en una bolsita claro muy bien hija la verdad te felicito espero que les haya servido y ponganle me gusta si pesco mejor en facebook y también en en el canal en youtube en el canal de si pesco mejor no ¿cómo se llama el canal de youtube? todo por la dale ¿cómo se llama? si pesca mejor la página de facebook claro y el de youtube igual esta parte la cortamos no 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 vamos a cortar todo por la pesca si no se va a cortar bueno todo por la pesca todo por la pesca también hacia mi Gracias.